¿Qué onda mis señas? Espero que se encuentren súper, 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 súper bien. Si todo lo que conoces me presento, yo soy Angie y en este video te voy a enseñar la reseña, las primeras impresiones, qué opino, qué no opino de estos labiales de Z de Yuya, que está súper padre la caja, pero bueno, si quieres ver qué opiné, qué no opiné, qué dije, qué no dije y todas esas cuestiones, te invito a que te quedes viendo el video y sin más que hablar, vamos a comenzar. Mis niñas, y aquí tengo la cajita de los Z de edición limitada de Yuya, que la verdad está súper bonito el empaque, como ven aquí tienen como unas mujeres, unos solicitos súper bonitos, aquí dice Yuya edición limitada y aquí dice Z de labiales de Yuya Velvet de larga duración y así se ven, se los puse un poquito más de cerca, está muy bonita y como ven todavía viene sellada en esta parte y en la parte de atrás trae lo que es su código de barras, las redes sociales de la página y de chucha, también viene que dice que es de Z de 6 labiales Velvet de larga duración, los ingredientes, el uso de aplicación de Republic Cosmetics, dice que te dura hasta 24 horas después de abrirlos, no ves que los maquillajes te duran una cierta duración después de que los abras, es cruelty free, toda esa información súper importante, caja 100% reciclada, las precauciones, dónde está fabricado, contenidos de labiales, líquidos Velvet de 2.5 gramos cada uno, y vienen los tonos de cada uno y cómo se llaman, y vean está súper súper bonita la verdad, esta a mí sí me gustó, me costó 595, o sea que ya tirándole unos 600 pesos, pues por el chicle y todo eso, pero bueno, está súper bonita, la vamos a estar abriendo para ver así los tonos más de cerquita, la cajita de de verdad está súper súper bonita, yo a lo personal sí la regalaría en cumpleaños, si tu novia le gusta el maquillaje o a tu novio, la persona que te guste, que le gusta maquillarse, yo sí se la regalaría porque el empaque está súper divino, y los labiales ni se digan, y bueno, ya la vamos a abrir porque estamos hablando mucho, y vean así se ve la cajita, bueno, ya los labiales, se los enseño, están súper bonitos, a mí en lo personal no me gustan estos, los tonos que son rojizos, me gustan más como que los nude y todo eso, pero pues en este tengo dos nude, bueno, cuatro nude y dos como que tirándole a rojizo, y ahorita les voy a mostrar pues los labiales grandes que son de Yuya, bueno, vamos a enseñarles como veía mi cara, y esta es la versión grande y es la versión pequeñita, y como ven de pequeñites no están nada chiquitines, y aquí tengo este chiquitín que es de What I'm Wild, que este es un bebecito, como ven al lado de estos, pues digamos que este es un chiquitín considerable y bueno, que yo creo que se alcanza perfecto para terminártelo, porque este pues todavía ni me lo termino y es mucho producto, pero igual me encanta el empaque, vean, así es como es el grande, creo que creo que sí cambia, solo cambian las letritas, porque en el de Yuya, este en edición limitada, pues sus letras son blanquitas, y en este sus letras son negro, y pues bueno, ya vamos a probarnos, a ver qué onda, tengo un glosecito porque les hice este tutorial en TikTok, pero ya me lo quisiera decir que vamos a empezar con este, que está súper bonito, miren, de igual forma les voy a hacer una toma súper detallada de cada labial y cómo viene el producto para que les dé una idea así como que más precisa, y este tiene aquí una mujer como que sentada, con florecitas, aquí está la nube, está súper bonito este color, y este se llama Calón, Calón, no sé si alcancen a ver, pero está medio raro su nombre, ¿verdad? como ven, así es el aplicador súper pequeñito, está bueno, está bueno, si no los vamos a aplicar, yo pensé que el labial en sí iba a ser un poquito más blanquito, pero no, fíjense, que me está gustando mucho, pero bueno, así es como se ve el primer tono, que a mí la verdad, este me tiene enamorada, vamos con el segundo tono, que como ven, igual tiene a dos mujeres, como que agarrando un sol y las lunitas, este se llama Encuentro, que les digo que a mí los rojos no me gustan, igual tiene el mismo aplicador, y vamos a ver qué tal, si me convence este rojo, porque les digo que no me gusta, ya me terminé de aplicar el tono número dos, y siéndoles sinceras, no me gusta el tono, porque es un tono más azulado, más vinito, y a mí esos tonos no me gustan, pero tal vez con otro tipo de maquillaje, nada más un delineado, uno más sencillito, tal vez me guste más, pero les digo algo, en la cámara está retratando súper diferente el tono, que es lo que se ve en vivo, y bueno, así es como se nos ve el labial número dos, que se llama Encuentro, voy a ver si transfiere, y nada más, creo que transfiere en la mucosa, porque pues, si le di un beso buenote a mi mano, como en poquitito, y vamos a ver este si deja pigmento en los labios, porque recuerden que los rojos dejan pigmento un poquitito, el rojo si deja un poquito de pigmento en los labios, no se acercan a ver, pero un poquito nada más, y ahora si vamos con el tono número tres, está muy bonito, todos los labiales tienen acá, pues, la imprenta que es de Yuya, este se llama Pinomio, interesante, lo que sí no me gusta es que, pues, como el aplicador es chiquito, la esponjita también es chiquita, este tono, como que me gusta, pero no me gusta tanto, creo que este tono no lo tengo en mis labiales, ya terminé de aplicarme el tono número tres, y la verdad, niñas, este tono me tiene encantada, lo más parecido que tengo a este tono, son estos dos que les voy a enseñar, que son de Organics, pero pues, se las semejan un poquito, el tono tanto, estoy súper encantada, no sé si se alcancen a ver, que sí se ven un poquito cuarteadito mis labios, pero no se siente tan mate, se siente como, bueno, los labios se sienten como, ese terciopelo, como lo dice el nombre, son labiales velvet, que no se sienten tan resecos, como otros labiales mates que te dejan, y este tampoco transfiere, y pues bueno, así es como se ve nuestro tercer labial, en nuestros lindos labios, ayúya, me encantas, me encantas, ahora bueno, vamos con el cuarto labial, bueno, con el cuarto de tono, tienen unas lindas manitas, la luna, creo que todos los labiales va a tener una luna, unas florecitas, pero este está súper bonito, este tono se llama, quizá, quizá, a lo mejor veremos, vamos a ver, qué tan bonito está, porque lo siento muy clarito, para el tono de mi piel, a ver, a caray, a caray, y bueno, ya me terminé de aplicar el tono número 4, que la verdad está súper bonito, yo creía que iba a estar más paliducho, pero no, está bien para mí, me están encantando los tonos nude, de Yuya, de verdad, me encanta, me encanta, y bueno, así es como se ve el tono número 4, que se llama, quizá, vamos con el quinto tono, que es este, que tiene una serpiente, tiene estrellitas, y toda esta cosita, súper bonito, es lo que me gusta, este se llama, interesante nombre, lo que no me gusta, les digo que es el aplicador, súper pequeñito, que tengo que estar, agarrando bastante producto, es un tono, súper interesante, es como un rojo, pero no tan reajado, a ver, ya me terminé de aplicar el tono, número 5, y como ven, es un rojo, en subtono anaranjado, que la verdad, sí me gustó, y les digo que los rojos, no me gustan, pero veo que la cámara, se está retratando más, que es un subtono, más anaranjado, que en vivo, en vivo, me encanta más, que como se ve en la cámara, este color, bien yo ya, este sí me gustó mucho, porque no es un rojizo, tan potente, ay, me transfirió mucho, porque no lo dejé secar, pero supongo que tampoco, transfiere, como otros, les voy a modelar, este es como se ve el tono, número 5, que se llama, viaje, está súper bonito, creo que es, mi rojo favorito, vamos con el último, labial, que es el número 6, que este, se llama, conmigo, que, ese nombre me encantó, porque se dice, conmigo, o sea, como que conmigo, conmigo, mi momento, conmigo, conmigo a solas, es este, que la verdad, este diseño también me gustó, son unas manitas, una serpiente, una lunita, florecitas, y estrellitas, y el tono, como ven, creo que este va a ser, un poquito más paliducho, tal vez, me sorprenda, ay, o lo amé, ay, me atoré algo, pero, creo que de la emoción, me súper encantó, creo que se parece, un poquitito, ahora, uno que tengo, que es de Milani, ya me terminé, de aplicar el tono, número 6, y les digo niñas, que este es uno, tirándole, a su tono, grisáceo, que ya les había dicho, que tengo, se parece uno que tengo, que es de Milani, que es este, miren, les voy a hacer, como que la comparativa, es casi igual, por eso cuando me lo apliqué, dije, mmm, lo conozco, lo conozco, se parece mucho, al de Milani, y bueno, si quieren probar el de Milani, les recomiendo este, que es, igualito, me encantó, me encantó, estoy enamorada, de los labiales, de Yuya, de verdad, buenos, yo pensé que no me iba a gustar, pero, está súper padre, y bueno, así es como se ve, el tono, número 6, que se llama, conmigo, ahora sí, mis niñas, pensamientos finales, de esta cajita, de Yuya, se las recomiendo, sí se las recomiendo, porque, tiene precio, calidad, y fórmula, todo está súper bueno, yo le doy una puntuación, de 4.5, de las 5 estrellitas, y el por qué, nada más, es cuestión personal, porque a mí no me gusta, el tono rojo, que es el segundo, que a mí no me gustó, personal, no me gustan los rojos, solamente por eso, pero, lo demás, está súper bonito, el empaque, los tonos nude, fíjense que los tonos nude, cuando yo lo vi por primera vez, dije, hay unos, se ven bien paluchos, que no me van a quedar, en mi tono de piel, pero me sorprendieron, porque se ven súper bonitos, en mi tono de piel, creo que se les viene a todo, súper súper bien, y pues bueno, se los recomiendo, mucho, 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 vayan a comprarlo, que creo que ya ni existe, en la página, solamente con revendedores, pero hay mucho, mucho cuidado, y yo sí se las recomiendo, de verdad, está súper padre, me encantó, me la auto regalé, como dice, el último, el audio conmigo, ahora está conmigo, esta cajita, y yo la cajita, esa si no la voy a tirar, está súper bonita, como que, ahí la voy a tener, está muy bonita, y nada mis niñas, hasta aquí el video, del día de hoy, espero que, les haya gustado mucho, que si les sirva, y toda esa página, y bueno, nos vemos para el próximo video, bye!